démosle por favor una fuerte bienvenida a Jenny Rueda y a Paola Cova, que nos estarán dictando una charla sobre liderazgo inteligente. Bienvenidas Jenny y Paola, es un gusto tenerlas con nosotros en la Feria POP 2021. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes para todos los asistentes, de verdad muy grato para nosotros tenerlos en este espacio, en el cual podemos compartir un poco sobre el programa de ingeniería industrial y las experiencias que nuestra egresada María Paola Cova ha tenido desde su paso por la universidad como estudiante distinguida del programa y las experiencias que ahora mismo está viviendo en Holanda, donde se encuentra trabajando a raíz de la doble titulación que realizó en el Politécnico de Milano en su último año de estudio. Paola, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir este espacio con nosotros. No, gracias a ustedes, siempre es lindo volver a casa, así sea virtualmente. Claro que sí, bueno, vamos a dar inicio, María Paola, primero preguntarte, que nos cuentes un poco y a los estudiantes aspirantes al programa de ingeniería industrial y también estudiantes actuales que nos cuentes quién es María Paola Cova. Bueno, yo soy María Paola Cova, soy de Barranquilla, soy ingeniera industrial, ingresé a la Universidad del Norte gracias al programa de becas Orgullo Caribe. Durante la universidad, pues, lo disfruté bastante, siento que di lo mejor de mí, cada cosa que hacía era, pues, intentando construir cosas de valor. Luego, en mi último año, como dijo la ingeniera Jenny, hice parte del programa de doble titulación de la universidad con el Politécnico de Milán. Así pude realizar mi maestría, que la enfoqué en innovación y en negocios digitales, porque gracias a todo mi camino en la Universidad del Norte me pude dar cuenta que mi pasión era todo lo relacionado con el análisis de datos, sobre el manejo de datos, cómo extraer información de los datos y, bueno, así encaminé mi maestría. Fue bastante gratificante también porque durante mi estadía en el Politécnico pude ver materias como Machine Learning, Applied Statistics y tratar con proyectos relacionados a estas materias, que fue bastante interesante. Y, bueno, nada, ahora mismo me encuentro en Holanda. Estoy a punto de iniciar un graduate program en una empresa de la industria high-tech que se llama ASML. Para ponerlo de forma simple, es una empresa que se encarga de hacer las máquinas que hacen los microchips. Por lo tanto, sus principales clientes son Samsung, Intel, Sony. Entonces, pues, bueno, es bastante emocionante y como ingeniera es un sueño realizado el poder empezar este programa. Y todo gracias a la Universidad del Norte. Ay, ingeniera, está en mute. Sí, cuéntanos, María Paula, inicialmente, ¿por qué escogiste ingeniería industrial en ese momento en que estabas, como muchos de nuestros aspirantes ahora mismo, viendo opciones, tratando de escoger ese proyecto de vida? ¿Por qué escogiste ingeniería industrial y si finalmente cuando regresaste del programa, esta carrera cumplió tus expectativas? Ok, bueno, en ese momento yo no sabía cómo llamarlo. O sea, a mí me gustaba muchísimo todo lo que tenía que ver con la física, con las matemáticas. Y hoy en día, después de cursar el pregrado y el posgrado, me doy cuenta que lo que me gustaba era la resolución de problemas. Entonces, eso fue lo que me impulsó a estudiar ingeniería. Pero como en ese momento yo no sabía exactamente qué era lo que quería, entonces tampoco quería cerrar mis opciones. Y yo vi que la ingeniería industrial era una carrera en la que uno podía desarrollarse en distintas áreas, o sea, muy amplias. Como que puede ser muy técnico como un ingeniero de planta o algo mucho más gerencial, como hacer parte de un banco. Entonces, eso, esa opcionalidad me impulsó, me inclinó a escoger la ingeniería industrial. Y hoy en día siento que ha sido la mejor decisión de mi vida. Como les digo, yo nunca, o sea, uno se lo proyecta, pero pues entre imaginarlo y hacerlo realidad hay muchísimo. Y nunca me imaginé una empresa como la que voy a empezar a trabajar ahora, de verdad. Y así como esta, hay muchas más. Y pues, nada, sí, la verdad es que cumplió mis expectativas, las superó. Sí. Bueno, cuéntanos, María Paula, ¿cómo llegas a esa empresa, a ese proyecto que vas a iniciar, el Dado y Program? ¿Cómo se da esa oportunidad? ¿Qué pasa una vez egresas del Politécnico de Milán? Bueno, como les he ido contando, yo en mi último año de la carrera de Ingeniería Industrial, pues, me vine para el Politécnico de Milán. Aquí estuve bastante relacionada con lo del análisis de datos, tuve proyectos con empresas como IBM, en las que mi equipo y yo fuimos consultores para uno de sus clientes, para crear una estrategia de digitalización de uno de sus procesos internos. Y bueno, todas estas experiencias me ayudaron bastante en mi proceso de selección de este Graduate Program. Y también siento que toda esa exposición que uno tuvo en la Universidad del Norte, las distintas ayudas, como por ejemplo, digamos que, por ejemplo, los grupos que hay, los grupos estudiantiles, las monitorías, donde uno sí también está ayudando, pero también esto te ayuda a construir tus habilidades comunicativas. Y eso es bastante importante en estos procesos. Y lo más importante creo que es el arriesgarse, el intentar, pues, porque no hay nada que perder. Así es. Bueno, sabemos que fuiste una estudiante muy activa del programa. Realmente te involucraste mucho en la mayoría de actividades, tanto académicas, sociales, en los grupos estudiantiles, perteneciste al cuadro de honor de ingeniería. Eso, a su vez, te permitió poder empezar la doble titulación. Entonces, quisieras que nos contaras un poco sobre cómo fueron tus experiencias en la universidad, qué actividades alcanzaste a desarrollar, si sientes que estas actividades, como le preguntaba ayer a Jorge, fueron difíciles llevar como ese equilibrio entre la parte académica, ser muy buena estudiante, pero al mismo tiempo destacar en otras actividades de liderazgo dentro y fuera de la universidad. Bueno, yo recuerdo muy bien mi primer día en la universidad, que fue cuando estábamos en esta ceremonia de becas, y recuerdo hablar al decano, al ingeniero Paz, sobre todo lo que ofrecía la Universidad del Norte, los programas internacionales, la doble titulación, el semillero de idiomas, e incluso mencionó el cuadro de honor y decía, wow, ¿cómo voy a aprovechar todo esto? Es demasiado. Y bueno, yo recuerdo ver el cuadro de honor y verlo desde lejos y decir, ¿en qué momento voy a poder yo hacer parte de esto? Yo quiero hacer parte de esto. Pero yo veía también a la gente a mi alrededor y todos son muy buenos. Entonces, era un reto bastante grande. En mi tercer semestre pude ingresar al cuadro de honor, no me lo creía, porque además de todo, y una de las cosas que más valoro de la universidad, es que te hacen sentir especial con este tipo de cosas, con este tipo de reconocimientos. No es solo hacer parte de esto, sino lo que conlleva. Tienes distintos eventos a los que asistir, donde va el decano, hay invitados especiales, incluso hacen una ceremonia, donde te hacen entrega unos diplomas, tienes desayunos, almuerzos, y es gratificante ver el resultado de tu esfuerzo de forma tan inmediata. También me gustaba, por ejemplo, en mi tercer semestre participé en la feria Expo Física. Es una feria bastante interesante, donde los estudiantes de distintos semestres presentan sus proyectos relacionados con física mecánica, física calor honda, física eléctrica, y es bastante interesante uno poder ver todo lo que produce la universidad. También hice parte del grupo IESE. Estos grupos estudiantiles sirven bastante para conocer personas nuevas, para empezar a hacer networking, sobre todo porque, por lo general, estas personas también manejan su propio estándar, entonces, te sirve bastante aprender de ellas. Finalmente, pues, hice parte del programa de doble titulación de la universidad. Fue un reto bastante grande, porque yo veía a la gente con la que estaba compitiendo, y todas son gente excelente académicamente, pero también son personas integrales que hacían parte también del semillero de idiomas, que hacían parte también de grupos estudiantiles, participaban en torneos deportivos, todo esto, y así es el nivel en la universidad, y eso mismo te empuja a también dar lo mejor de ti, porque estás rodeado de lo mejor. Entonces, es bastante gratificante. Y, bueno, sí, mi experiencia por la universidad fue lo que me llevó a lo que estoy hoy en día. Bueno, ¿cuáles son tus expectativas en este momento a futuro? Es decir, ¿empiezas ya el Graduate Program? ¿Qué tienes pensado hacer? ¿Continuar por esa línea de la analítica de datos? ¿Cuál es tu proyección profesional en este momento? Bueno, este programa del que voy a hacer parte es en la parte de IT, de información de tecnologías, y esta empresa trabaja con una metodología nueva que se llama Agile, el ser ágil, el ser flexible, el ser transparente, y con este tipo de metodologías se supone que los equipos que se forman tienen unos roles. Entonces, dentro de los equipos están los desarrolladores, está lo que se llama el Product Owner, que es el representante del cliente en el equipo, es el encargado de representarlo al cliente, y está el Scrum Master. El Scrum Master es el encargado de ver que todo el proceso fluya, además de ver que todo el equipo esté bien, de dirigir todo el proceso, y este programa es para esto, para entrenarme como Scrum Master. Por lo cual, se requieren muchas habilidades de liderazgo, porque uno tiene que ser entrenador, facilitador, guía, de esas personas que son las encargadas de desarrollar la tecnología del futuro. Entonces, ahora mismo, mis expectativas son en seguirme desarrollando en el campo de la analítica, que va a ser un elemento clave para este rol, y al mismo tiempo, en crear un gran networking y seguir desarrollando mis habilidades comunicativas. Bueno, nos preguntan en el chat, María Paola, primero, si las matemáticas fueron muy complejas para ti, y que, desde tu experiencia, ¿qué tan demandado es un ingeniero industrial? Bueno, las matemáticas en la universidad, pues sí, uno se enfrenta a materias como cálculo, uno, dos y tres, y distintas físicas, pero si uno da la mejor actitud, o sea, si uno pone la mejor actitud, si además uno da lo mejor de uno, la calidad de los profesores en la universidad es excelente, por lo tanto, uno va a tener las herramientas suficientes para poder destacarse, para poder aprender, que es lo más importante de todo. Y aparte de eso, no solo está la calidad de los profesores, sino que también están las distintas ayudas, están las monitorías, a las que uno puede asistir, más de una vez a la semana, en donde te guían otros estudiantes como tú, por lo tanto, es mucho más fácil empatizar con estos estudiantes, y bueno, la universidad hace lo más sencillo posible este proceso, la verdad. Y en cuanto a la demanda de un ingeniero industrial, como les digo, es demasiado alta, por ejemplo, en el Polimi, solo había, o sea, habían como siete áreas de enfoque totalmente distintas, desde finanzas, hasta ingeniería ambiental, por lo tanto, un ingeniero industrial siempre se va a necesitar, porque nosotros somos los encargados de optimizar los procesos, de hacerlos mejor, de hacerlos más rápido, de mostrar los resultados, por lo tanto, siempre, siempre se va a necesitar un ingeniero industrial. Paola, por aquí también preguntan que si para ser un ingeniero industrial debe ser excelente en matemáticas y en física. Bueno, esas son las bases de cualquier ingeniería, no solo la ingeniería industrial, pero para ser un excelente ingeniero industrial no solo se necesita eso, se necesitan muchísimas más cosas. Necesitas tener una visión de helicóptero, estar atento a los detalles. va mucho más allá de una fórmula o de una expresión matemática. Como les digo, esas son simplemente las bases de la ingeniería y más que todo, eso te ayuda a desarrollar un método, a desarrollar una disciplina, a ver las cosas de una manera estructurada, pero no necesariamente para ser un ingeniero industrial o más bien no necesariamente desempeñándose uno como ingeniero industrial, va a estar todo el día viendo fórmulas matemáticas o pues resolviendo problemas de físico. Para nada. María Paola, te hago una pregunta. Ayer nos consultaban, no alcanzamos a hacerle esa pregunta a Jorge, pero aprovechando que estás aquí, ¿qué tan difícil es para un ingeniero industrial regresado a la Universidad del Norte desempeñarse fuera del país, conseguir un trabajo fuera del país, como es el caso de Jorge y tu caso, que están ahora mismo trabajando en Europa? Bueno, yo creo que la universidad es consciente de lo difícil que es, por eso es que están todas estas ayudas, todos estos programas internacionales, no solo el de la doble titulación, pues la universidad también tiene intercambios que son en periodos de semestres o simplemente un año, porque es importante tener la experiencia internacional porque te abre tu forma de pensar y ahora mismo con todo esto de la globalización, las empresas están buscando ciudadanos del mundo, por lo tanto es bastante importante, si uno quiere aspirar a una posición por fuera del país, antes tener la experiencia internacional como estudiante, pero como les digo, la universidad es consciente de esto y ofrece muchísimos programas de los que uno puede hacer parte. María Paula, ¿cómo prepararse para ser un líder? ¿Qué le puedes recomendar a los estudiantes que nos están viendo en este momento? Bueno, yo creo que lo más importante de todo es arriesgarse, intentarlo, exponerse, estar en la posición incómoda, porque finalmente ser un líder se encarga, ser un líder se trata de tener la piel en juego, tú eres el que responde, el que da la cara por tu equipo, por lo tanto no solo es inspirar hablando, sino inspirar haciendo, y lo más importante es ensayar, es algo de ensayo y error, de intentarlo una y otra vez. Muchas gracias María Paula por las experiencias que nos has compartido, vamos a continuar con el espacio de preguntas, Luigi. Hola, sí, es muy interesante todo esto que han dicho, y yo quisiera personalmente hacerles una pregunta a las dos, primero, quisiera que me contestara Paola, Paola, en tu experiencia estudiando en la Universidad del Norte, dentro de las clases, ¿cuál fue esa clase, esa materia, o ese trabajo, ¿cuál fue ese momento de tu vida en la universidad, que tú digas, este momento me marcó y quisiera revivirlo una en mil veces, me encantó, y por esto yo estudiaría Ingeniería Industrial las veces que fuera necesaria? Bueno, más que un momento, recuerdo muy bien las clases que me marcaron, que me inspiraron, que me orientaron a decidir mi camino dentro de la Ingeniería Industrial, nosotros a partir de quinto semestre damos una materia que se llama análisis de datos, en sexto semestre se da análisis de datos dos, luego se sigue esa línea un poco, se enfoca más en la producción, con una materia que se llama planeación, programación y control de la producción, y finalmente mi favorita de todas, simulación. Bueno, con este camino solo les quería contar que la carrera tiene muchísimas cosas para aprender, por ejemplo en esta materia de simulación se trata de que a ti te dan una situación y tú tienes que identificar cuáles son las variables y tienes que montar, simular el sistema dentro de un software y bueno, de verdad que yo me disfrutaba muchísimo, esa clase por ejemplo era un reto pero me ayudó bastante como les digo a estructurar mi forma de pensar y a poder delimitar los problemas, saber algo que se ve muy alejado poder plantearlo para encontrar una solución. que lindo y que motivo por cierto Jenny aquí nos están preguntando ¿qué tan fácil puede resultar para un ingeniero industrial crear una empresa? realmente es muy fácil dado que nosotros tenemos los conocimientos de todas las áreas de la organización el ingeniero industrial debe tomar decisiones de forma integral y conocer cómo tomar una decisión en un área afecta a otras entonces vemos las tres grandes áreas de la ingeniería industrial que es la gestión de operaciones la gestión económico administrativa y los métodos cuantitativos lo que nos permite tener un panorama global de la empresa de esta manera podemos también crear nuestra propia empresa y ser consultores externos que son personas muy expertas en ciertas temáticas que brindan asesoría a las organizaciones que puedan tener dificultades o quieran desarrollar proyectos en esas áreas entonces si es para nosotros muy fácil de hecho en cuarto semestre tenemos una asignatura llamada estrategia de operaciones donde los estudiantes simulan el crear una empresa donde esta empresa tiene todas las áreas de la organización hay unos líderes en la empresa y al final tienen que presentar pues unos resultados de desempeño entonces ya ahí empezamos a perfilar al estudiante hacia la creación de negocios o de empresas y también tenemos una lectiva llamada creación de empresas donde pueden aprender cómo diseñar esa idea de negocio cómo estudiar si es factible o no el proyecto que desean desarrollar entonces si perfilamos a nuestros ingenieros en ese sentido bueno y ya porque el tiempo se nos está acabando quisiera formularles una última pregunta que están aquí en el chat vamos estoy pensando en dos vamos a dejar que ustedes elijan Jenny A o B B B bueno la pregunta B es de parte de Roxana González ¿cuál es el salario de un ingeniero industrial? bueno realmente es variable como en todas las profesiones todo va a depender de la industria en la que vayan a trabajar y que se vayan a desempeñar nuestros salarios generalmente para un ingeniero recién egresado pueden estar oscilando entre dos millones dos millones y medio a incluso tenemos egresados que ya están devengando más de cinco millones como les digo todo depende de la oportunidad que se dé en qué tipo de industria en la vacante o en el área en donde se esté desempeñando entonces lo que yo siempre les digo más allá del salario tenemos que prepararnos para ser profesionales competitivos que nosotros tengamos podemos manejar varios idiomas que tengamos la capacidad de trabajar en equipo que podamos tener la capacidad de liderar proyectos y todas esas competencias las van adquiriendo desde la universidad entonces mi sugerencia es prepararse lo mejor posible para enfrentarse a un mercado competitivo en donde nuestros colegas también están buscando oportunidades y la ventaja es que la universidad del norte nos da un buen posicionamiento en el mercado es decir nuestros egresados se ubican por tarde al cuarto mes de haber egresado y con muy buenas oportunidades laborales y salarios bueno hemos llegado al final de esta charla me gustaría invitar porque quedaron varias dudas me gustaría invitar a los estudiantes a que se dirijan al stand virtual del programa de ingeniería industrial donde nuestros estudiantes y yo voy a estar pendiente de atender las inquietudes que de pronto no se pudieron resolver acá en la charla principalmente ahondar en los campos de acción de la ingeniería industrial que es lo que muchos han consultado en el chat bueno y a todos y a todos los asistentes gracias por su tiempo y su atención gracias hasta luego gracias que estén muy bien gracias 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 gracias